Se viene otra ronda de testeos de VIH, contentísimo, porque la verdad que estas acciones visibilizan, cuentan y dan un mensaje que la gente tiene que testearse. Y bueno, vamos a estar haciendo una jornada de VIH, de testeos gratuitos, rápidos y confidenciales en el barrio Proda, el día de mañana a partir de las 5 de la tarde. Así que feliz, este es un trabajo que se hace en equipo, gracias a la donación de AHF y bueno, obviamente los estudiantes de enfermería del IMEX quienes son los que están ahí acompañando esta acción. Así que les invitamos a toda la comunidad y se abrió nuevamente esta nueva jornada, así que si quieren que se haga esta ronda de testeo en tu barrio, en algún espacio deportivo, solamente contáctense con la dirección de diversidad y allá vamos a estar felices de brindar este servicio. ¿Cómo se llevará a cabo el procedimiento? Bueno, teniendo en cuenta desde el ámbito de ustedes el trabajo que hacen con la salud. Bueno, para no asustar a la gente que por ahí le da un poco de miedo el tema del procedimiento, es un simple pinchacito en el dedo, no duele, es totalmente indoloro. Es una gotita de sangre que se coloca sobre una tira reactiva, se le coloca una gotita de un líquido que se llama buffer para que ahí detecte si es positivo o negativo. Igual es una prueba parcial, llegado el caso de que dé un positivo, se lo deriva al infectólogo del hospital y ahí él realiza una prueba de sangre que va a dar el resultado que va a ser definitivo. Y si en el caso de ser positivo, se realiza el procedimiento del tratamiento totalmente gratuito. Esto es todo confidencial, no pedimos datos, no le pedimos ningún tipo de datos a la gente, es anónimo, así que quiero que se sientan seguros, que nosotros mantenemos todo el anonimato para que no tengan vergüenza o no se sientan intimidados tal vez por eso. Entonces somos un equipo muy serio que estamos trabajando desde el año pasado, este va a ser el primer testeo de este año, pero tenemos varias jornadas para hacer. Planeamos primeramente seis, así que les invitamos a todos a que se sumen, vengan, no tengan vergüenza, no tengan miedo, desde los adolescentes hasta los adultos mayores, así que bueno, les esperamos a todos y son bienvenidos. Bueno, muy importante que la gente asista y se están necesitando voluntarios también, ¿no? Exactamente, esto también es un llamado a atención a aquellas personas adultas, jóvenes, quienes quieran acompañar esta acción. Somos todos voluntarios que quieran ayudar, pueden contactarse con las redes sociales de la Dirección de Diversidad o nuestras redes sociales personales, y bueno, así acompañan y somos más. Cuando unimos las fuerzas se me dan mejores resultados.